Oye, Gus, pero ayer nos dejaste patidifuso porque dijiste que Ninel Conde se va a casar de nuevo. A ver, no, no, yo no puedo creerlo. ¿Cómo es eso? Hoy. ¿Hoy se casa? Hoy me llegó información, me llegó información de que Ninel Conde lleva ya un tiempo viviendo en Nueva York, en una casa, según esto, muy lujosa, casa de un señor colombiano, así como Larry Ramos, que también era colombiano, un señor colombiano de 30 años, ¿a qué se dedique? No lo sé, pero que el día de hoy la señora Ninel Conde se casa, sería la tercera ocasión que se casara, porque se casó, entiendo, con Ari Telch, luego se casó con Juan Cepeda, con Juan Cepeda, y esta sería la tercera ocasión, porque con Giovanni no se casó. No, y con Larry fue solo como ceremonia. Exactamente, sería la tercera ocasión que se casara, entonces, pero no sé más, he querido investigar, le mandé un mensajito de felicidades, quería Ninel Conde, ni me respondió, por supuesto. Ay, qué raro. ¿Cómo le hace para enamorarse tan rápido? Sí, hace unos meses tenía, que justo lo estábamos platicando ayer, este cojín, con la foto de Larry y ella decorando su sala. Se casó con él con esta ceremonia, porque no fue, digamos, legal, llamémoslo así, pero acuérdense de toda la bronca que tuvieron que cambiar de sede y pasar todas las flores para otro lugar, entonces, de que hicieron un ritual, lo hicieron, entonces, técnicamente, sí sería el cuarto, aunque no era legal, dígamoslo así. Sí, es... Exactamente, sería el cuarto, y habrá que recordar que el niño, su hijo menor de edad, está viviendo con su papá, con Giovanni Medina, y seguramente, pues no está invitado el niño a la boda de su mamá. Ay, qué sorpresas, y la verdad, qué raro, y qué aventada es, y no le ha ido bien, creo que en el único matrimonio que marchó bien, fue con Juan Cepeda más años, que estuvo más tranquila. Pues terminó metiéndolo a la cárcel. Y lo metió, exacto, esa es a lo que iba, lo metió al bote. Entonces, bueno, pero van a decir que lo que pasa es que nosotros no creemos en el amor, y ellos sí. Muy bien. Ay, Gus, pues muchas gracias, regresamos más. Felicidades al bombón asesino. Exacto, muchas gracias, regresamos contigo más adelante para ver si logras descubrir quiénes son los abogados. Exacto. Espero yo que sí, muchas gracias, regresamos. Gracias, gracias a Gus, y pues bueno, con esta noticia de Ninel. Qué raro, me parece que Ninel de verdad a veces es intempestiva, pero si hacemos un recuento de sus romances, pues todos han sido así, no ha encontrado la estabilidad porque se apresura a escoger galanes que tal vez no son los adecuados. Sí, no es capaz. Gracias. Gracias. Gracias.